Bebé, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira cómo me pones Ese acento que tienes, entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ensuéldate No te me vayas sin la cana de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que tu falla no sigas dando elementos Tenemos toda la noche pa' tomar sin ir de frente Todo lo que sientes me huele a que no tienes nada de inocente ¿Cómo te digo que no quiero hablar de amor? ¿Qué sentido? Tengo que pensar mejor Tranqui, déjalo así, tengo que darme aquí Pégate, ven a mí, pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ensuéldate No te me vayas sin la cana de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar mi número Solo tienes que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Bajo la nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarnos nos entendemos No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, ensuéldate No te me vayas sin la cana de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Baila, baila, baila y yo te sigo Ra, t'rao, ay Ra, buen, alejandro Un Selena Dímelo, tiny Gracias por ver el video.